Buenas tardes para todos, muchas gracias por la bienvenida, nos sentimos muy orgullosos de estar en Guatemala. Monterrey conoce muy bien la competencia, Monterrey es el máximo ganador de esta competencia, nosotros lo vamos a tomar con la misma seriedad que cada vez que Monterrey juega una competencia en la liga. Si bien nosotros el objetivo de poder clasificar a un lugar de clubes lo estamos, pero para nosotros es una responsabilidad que lleva a llevar a Monterrey lo más alto posible. Enfrentamos a un gran rival, que es el club o uno de los clubes más importantes de la ciudad y se merece todo el respeto que nosotros tenemos hacia ello y nosotros haremos el trabajo que venimos haciendo en el lugar donde juguemos y representar lo mejor posible a Monterrey y al país. Profesor, muy buena tarde, Alejandro Arbajo con la red 106.1. ¿Qué seriedad le podemos visualizar al partido de mañana? Es decir, recientemente ustedes vienen de enfrentar a la América en el Azteca. ¿Vamos a poder visualizar al equipo titular mañana o van a dosificar algunas piezas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo no le pongo el título de titular a los jugadores. Yo soy de la idea de... No importa qué nombre del jugador esté en el campo de juego, sino lo que lleva a cabo es la idea del juego. Eso creo que es fundamental a la hora de la competencia. La seriedad va a ser siempre la misma. Los jugadores que van a entrar dentro del campo de juego saben que tienen que dejar bien parado la institución. Esa es una de las... O uno de los mensajes muy claros que los jugadores tienen con respecto al equipo que entra. Profesor Edson Antana, dueño del balón de Canal Antigua. Aquí estoy. ¿Qué saben de Comunicaciones? ¿Cómo han estudiado a este equipo que hace apenas unos meses ha salido como el campeón nacional? ¿Qué han estudiado del equipo? Que de hecho tuvieron un duelo directo hace más de 10 años en el Cementos Progreso con un resultado positivo para este Comunicaciones. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, sabemos que es el último campeón de la Liga. Sabemos que tiene jugadores experimentados en mitad de cancha hacia adelante. Eso requiere una tensión donde seguramente el local se hace muy fuerte y nosotros tendremos que estar más que atentos en todo sentido. Después, es una llave que es ida y vuelta y trataremos de sacar un buen resultado. Pero, sinceramente, tiene todo el respeto el mundo hacia el gol. Por acá, Profetano. Buenas tardes, Cristian Robledo para Cantelanos. Bienvenido a Guatemala. También a Jesús. Bienvenido. Quería preguntarle, tras no haber conseguido el título con Monterrey en el torneo pasado, había mucha expectativa con el equipo y no se consiguió. ¿Y ahora hay más presión para no fallar en esta fase? ¿Cómo está la plantilla respecto a no dejarse confiar en comunicaciones que los puede sorprender? Y para Jesús Gallardo, quería preguntarle, ¿no pudiste disputar las primeras cuatro jornadas del torneo local por una lesión? Y ahora, ¿cómo estás físicamente para afrontar este partido? Muchas gracias. Sí, buenas tardes. La presión, nosotros, como equipo e institución, siempre está. Si bien no cumplimos el objetivo que era campeonato el semestre pasado, hoy estamos con la misma situación, no solamente de poder clasificar a la liguilla, sino tener una buena participación en liguilla. Eso está claro. Todos los chicos lo saben. Trataremos de corregir ciertas cosas que nos puedan llevar a una semifinal y luego a una final. Pero sí existe ese compromiso y esa exigencia aún estando en este club. Gracias.